Saludos, nos encontramos muy pronto en unas elecciones del Consejo Municipal de Juventud y tenemos a Júber Gómez, si lo estoy pronunciando bien. Júber va a participar en estas elecciones en diciembre, que será el 5 de diciembre, donde van a haber muchos jóvenes que van a querer participar, dar a conocer esos sentimientos que tienen a lo político y al querer participar con el gobierno. Esto va a ser el 5 de diciembre. Júber, bienvenido a 89.4 y a RTP. ¿De qué manera quieres llegar al Consejo de Juventud? Orlando, muy buenas tardes, muy buenas tardes a la comunidad general. Desde el Partido AICO siempre hemos enfocado nuestros esfuerzos acercando a la comunidad con propuestas reales de transformación social, porque le apuntamos mucho a la comunidad y sobre todo a la justicia social. ir cerrando esas brechas de desigualdad que hay en el país y siempre hacer lo mejor con las comunidades. Bueno, la verdad que en esta nueva época, cuando vemos jóvenes ya queriendo participar de la política, hablando claramente, llama la atención. Y muchas veces son inquietudes que van sintiendo o van viendo y quieren decir, pero ¿por qué esto no se hace así o por qué no vamos por este lado? ¿Cuál es una de tus inquietudes que te haría de llevar al Consejo Municipal de Juventud? ¿Qué es lo que te inquieta como joven? Los jóvenes tenemos muchas preguntas, es algo natural de nuestra juventud, más sin embargo, algo que siempre me ha llamado la atención a mí en específico, es como un país tan rico como Colombia y sobre todo la subregión del Magdalena Medio, muchas veces escasean los recursos para programas de intervención de todo tipo y de apoyo a los jóvenes. Entonces, siento que la duda que tengo es esa, ¿por qué dicen que hay ausencia de recursos? Y sobre todo, ¿cómo combatir esa ausencia de recursos creando programas inclusivos y que lleguen a todas las comunidades? Hablando de esos recursos, que me parece un tema muy importante, ¿por qué crees que realmente sí hay o no hay ausencia de recursos? ¿Tú crees que sí existen o que tienen la razón los que están gobernando diciendo no hay recursos? ¿Qué piensas tú? ¿Los hay o no los hay? Yo creo que los recursos existen, existen, porque además del hecho de que hay recursos humanos por doquier, porque es que el municipio de Puerto de Río es un municipio que está lleno de talento, de talento joven, de hecho el eslogan de la campaña de AICO al CMJ es apoyando al talento joven porteño. ¿Por qué? Porque es que aquí hay artistas, hay trabajadores destacados, muy echados para adelante, hay académicos que se destacan por sus habilidades y por sus capacidades intelectuales y más allá del recurso humano, siento que acá hay muchas fuentes de financiación de programas públicos y programas de gobierno que apoyen al joven, porque está la minería, está la riqueza de nuestro río, no solo eso, también tenemos la ganadería, ¿cierto? Entonces siento que los recursos sí los hay, pero que hay que saberlos encontrar y sobre todo crear proyectos óptimos para que esos recursos se justifiquen. En este momento, Juve, ¿a qué te desempeñas? ¿Qué haces? Yo soy estudiante de psicología de la Universidad de Antioquia, curso octavo semestre, pues a esta fecha ya estamos terminando semestre, así que pues ya a puertas del noveno semestre el próximo año. Soy tecnólogo en gestión administrativa del SENA y también tengo o hago parte de la microempresa Ambo del Campo. En general, me caracterizo por ser un joven que siempre está muy enfocado a trabajar y a estudiar y a siempre estar cumpliendo objetivos, ¿cierto? Bueno, de todas maneras, Juve, veo que eres un joven que te ha preocupado por prepararte, porque tienes buenas tecnologías, muy pronto vas a ser un nuevo psicólogo del país y todas esas cosas ayudan a cómo mirar y pintar las diferencias o las cosas que se pasan dentro de los gobernantes o dentro de las organizaciones. Te deseamos mucha suerte en diciembre y esperamos precisamente al final de diciembre tenerte por aquí y que nos cuentes realmente cómo fue el resultado de estas elecciones y lo que ha logrado. Gracias por estar en RTP y en RTP.4. Muchas gracias a usted, don Gonzalo, por la invitación. Reiterar la invitación también a los jóvenes de que este 5 de diciembre no se pierdan la oportunidad de salir a votar y hacer escuchar su voz ante el Gobierno Nacional, Partido Aico.